Gente, encontré a mi hermana Hola O sea Así que lo vamos a aprovechar Voy a salir No sé a dónde Pero ahorita vemos Por lo pronto me voy a levantar Y me voy a alistar Y nos vamos Allá nos vemos Well, this is called the Film Museum And it's over here in Chicago So, I'm so excited guys I'm so excited I'm gonna be just recording little by little So you guys can see everything So, I'm so excited Can you see how big And tall that is We're just gonna get closer If you see Okay, I'm like at this point Watch I'm like right there So You see A little egg Esta es la primera vez Que veo un huevo De flamenco Y o sea Mira qué lindo Un flamenco bebé Pio, pio, pio Por poquito chicos Me pierdo la maravilla De estos animales Bueno, de estas aves más bien Que parecen como flamencos Pero obviamente son más pequeños Y más rojos Miren el pico Tan enorme Pico que tienen chicos Obviamente ya Pasaron a la extinción Pero O sea Aquí hay animales Que en mi vida Pensaba que existiría Aquí tenemos otros Y mira Qué cabeza Chicos Qué cabeza Chicos no me la van a creer Por ahí encontré a Bambi Creo que este es uno de mis favoritos Mira qué hermoso Me encanta Me encanta que tengan esas pantallas Porque solamente la puedes presionar Y te sale información De lo que acabas de presionar O sea el animal Te da la información exacta Que necesitas Para saber Los guajolotes Son historia ¿Quién iba a pensar? Tanto he buscado a las zerdas De mis amigas Chicos Y aquí están las bueyes Esos cadáveres Chicos Son esos Si ven este tremendo hueso A ver Espérenme Si lo ven Son los dientes De una ballena La tourles No sé si lo pronuncie bien Pero ahí está Me encanta Gracias por ver el video. Y encontré a mi hermana. Hola. O sea. Bueno chicos, ya salimos de ahí. Ahora vamos a subir arriba. Como pueden ver. Y vamos a ver el view que tenemos arriba. Tremendo animalón, comadre. Animalón. Bueno chicos, ya estamos en los dinosaurios. Ya, yo creo, esto como que no tiene fin. Este museo nomás no tiene fin, chicos. Pero, ay, miren. Hay piquito, miren. Enorme. Enorme. Mira este. Ay, no. Se me da miedo. Ay, no. A ver, miren. Vamos a hacer este. Pull and push. A ver. Oh, look. Así hacían. Ok. Encontré otro pasillo. Que dice, welcome to the world of Trinorosers. Algo así. Ay, no, ustedes. Ok, todo eso son fotos. O sea, es la pared. Pero veamos a dónde nos llevan. Este museo no tiene fin, chicos. Nada de fin. Bueno, unas pantallas por aquí. Mira nada más. Billete, chicos. Billete. A ver. Oh, esas son donaciones. Ay, pensé que tenía suerte. Pensé que mis calzones amarillos del año nuevo habían hecho efecto, pero no. Bueno. Aquí tenemos la cabeza de Rex. La foto de Rex. Eran muy agresivos, chicos. Estos animales eran muy agresivos. Ellos eran muy agresivos. Cállate los secos. Wow. Aquí se tienen una tienda, chicos. Tienen camisas, tienen tazas, libros. De todo, chicos. De todo. Veamos. Veamos. Chicos, este museo no tiene final. Este museo, o sea, me dice EXE y me voy al EXE y nomás no salgo. Entra a otro lugar. Estoy buscando la salida. Pero, ok, creo que pasó por aquí. Estos están de regresar. Yo me he perdido, chicos. Yo me he perdido. Bueno, chicos, tremenda estructura todo esto. Esta es piedra como de esas piedritas que te encuentras en el río. No cualquiera. Está enorme, chicos. Enorme. Estoy tratando de alejarme un poquito para agarrar el mejor mío. Y ahí está, chicos. Ahí está. Y como ven los edificios. A ver. ¿Me vas a tomar una foto o algo ahí? Una foto. Ponte ahí. Foto o video. Foto. Ponte ahí. Ponte ahí. Ponte ahí. Ponte ahí. Ponte ahí. A ver, déjame hago este lado. Bueno chicos hemos llegado al final de este video Muchas gracias por verlo No olviden dejarle un like y suscribirse chicos Nos vemos en la próxima Bye